Estás en la frecuencia de publicidades Bolimix. Suscríbete. 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 Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres el más bello del amor Eso que me llama la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres el más bello del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres el más bello del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres el más bello del amor Eso que me llama la razón Yres el más bello del amor 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 Para llorar, para poderte soñar Yres el más bello del amor 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 Gracias.